hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa estamos a 19 de enero jueves un día importante porque el ibex ha perdido los 8.800 puntos se acercaba a los 9.000 pero es que tenía un canal bajista y estaba la parte alta ha tocado ese punto y ha bajado de todas formas en la conferencia de davos bueno pues no ha ayudado muchísimo a lo que está pasando verdad con esos comentarios que la recesión en europa sigue demasiado alta y por lo tanto van a seguir tomando medidas por el mismo camino por el mismo camino así que hay que tener mucho cuidado vamos a ver sabadell y bank inter porque está sufriendo muchísimo bank inter vamos a ver sus resultados y como sabadell es un banco que le sigue o bank inter si ya sabadell quién sabe pues vamos a ver el comportamiento de ambos vamos también ver logista que cuál es su comportamiento dentro del ibex si le va bien si le va mal vamos a ver en c y el cross que me gusta mucho verlas juntas porque están muy relacionadas en cuanto a gráficos vamos a ver cómo se comporta y una y la otra acs arcelormittal e iag que está en un momento también clave pero antes de empezar con el vídeo ya sabes si te apetece y te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal eso sí activa la campanita para recibir la notificación de los próximos vídeos y sobre todo si este tipo de vídeos te gusta y te ha resultado de ayuda qué mejor forma de agradecer este tiempo quedándolo like bueno empezamos ya con el sabadell donde vemos que bueno pues está tardando muchísimo en corregir ya sabemos que históricamente el sabadell cuando supera la parte alta de este canal alcista muy bonito por cierto donde vemos que la media de 20 sesiones también se ha salido por la parte superior del canal alcista bueno pues ya sabemos que es lo que viene después una corrección que es bastante probable que vaya a la parte baja del canal alcista lo vemos aquí cómo se sale y lo vemos aquí cómo se sale bueno pues simplemente hay que dejar pasar las semanas porque como hemos contado el otro día necesita unas cuantas velas para que eso suceda y estamos ahora prácticamente en mitad del ciclo necesitará por lo menos otras 34 incluso cinco semanas para dar con esa situación ser el primero en avisaros estamos hablando de un momento donde el que lo quiera aprovechar sería un momento oportuno para comprar sabadell justo en esta zona de aquí y en este momento es el momento justo para empezar a pensar en salirse del sabadell como dijimos ya hace una semana el tocar un euro era bastante probable pero lo que viene después de tocar el euro también es mucho más probable que sea buscar la parte baja del canal alcista lo más probable que no es una cosa ciencia cierta vale esto siempre estamos hablando de probabilidades bank inter pues ya sabéis que siguen prácticamente el mismo gráfico simplemente que bank inter bueno pues cuando sabadell se sobresale muchísimo del canal bank inter también lo hace y corrige con mucha fuerza aquí sabadell se sale del canal directamente va a la parte superior del canal también corrige con fuerza y durante toda esta subida donde habíamos ya divergencias bajistas bueno pues se rompe la divergencia bajista va a la parte alta del canal y ahora pues se dirige hacia abajo y eso que ha presentado resultados hoy del cuarto trimestre del 2022 donde son muy buenos muy buenos y simplemente pues es de las que más cae prácticamente un 5% es una auténtica pasada como está cayendo después de presentar estos resultados que caiga con tanta fuerza es muy llamativo y ahora vamos a comentar porque en cuanto a los resultados bank inter gana 560 millones en 2022 y cumple con un año de antelación su objetivo de beneficios y como se lo pagan pues unas tremendas caídas y porque bueno pues que la bolsa es así hemos visto empresas donde han tenido que ser rescatadas por el sepi presentando unas deudas tremendas sin dar ni siquiera beneficios y suben un 40% en un día pues porque sale la noticia que va a ser rescatada por la sepi como si eso fuese una gran noticia y fijaros suben un 40% un 30% en un día sin embargo las buenas empresas que presentan una solvencia increíble que ahora las vamos a comentar con un 12 por ciento del rango de solvencia muy por encima de lo que le exige europa con unos beneficios estratosféricos que igual a los del 2019 que bueno pues todo eso se paga cuando se castiga de esta forma y es que esto es bolsa esto es bolsa pura simplemente significa hacer lo contrario de la lógica y es lo que estamos viendo la entidad se marcó como objetivo superar en 2023 los 550 millones obtenidos en 2019 al año previsto de la pandemia pero sin la contribución de línea directa banquita ha inaugurado la temporada de resultados bancarios superando con un año de antelación su objetivo de beneficios la entidad liderada por maría dolores dan causa ha presentado una ganancia de 560 millones de euros en 2022 por encima de los 550 millones que se marcó como meta para el 2023 en comparación con los resultados del año pasado el beneficio es un 58 por ciento inferior debido precisamente al debut bursátil de la aseguradora con el bank inter se ha notado plusvalías de 895 7 millones sin tener en cuenta este efecto en términos comparables el beneficio aumentó un 28 por ciento así el banco registró un margen bruto de dos mil 84 millones lo que supone un 12 por ciento más se ve impulsado sobre todo por los mayores ingresos en el margen de intereses gracias al viento a favor que ha supuesto la aceleración subida de tipos por parte del banco central europeo hasta los mil quinientos treinta y siete millones un 20 25 por ciento más y que aquí hay que hacer una pausa y reflexionar la subida de tipos de interés es siempre buena para los bancos pero una subida de tipos de interés brutal donde lo que queremos hacer es crear el efecto contrario que es congelar la economía ralentizar la economía incluso llegar a pararla es muy malo para los bancos sobre todo a medio plazo porque estamos hablando de disminuir el crédito para las empresas y por lo tanto estamos como efecto secundario disminuyendo la principal fuente de ingresos para un banco y eso hay que tenerlo siempre en cuenta al principio de una situación como ésta para los bancos es favorable pero luego te puedes llevar un castañazo sin la situación perdurar el tiempo y tener siempre muchísimo cuidado con esto las comisiones neta superaron la misma cifra que el año anterior 606 millones de esta forma la entidad mejora con el negocio puramente bancario los resultados 2021 que incluían cuatro meses de ingresos de línea directa así que me alegro muchísimo por todo lo que está pasando en el bueno se me olvidaba comentar esto que os quería comentar en cuanto a los indicadores de solvencia la ratio de capital set 1 full y lo at alcanza el 12 por ciento superando ampliamente el requisito mínimo exigido por el banco central europeo igualmente el banco mantiene una hoja de ratio de morosidad situándose en el 2,1 por ciento lo que supone 13 puntos básicos menos que hace un año además bank inter destaca que ha reforzado la cobertura de esa morosidad hasta el 66,3 por ciento desde el 63,6 de hace un año con lo cual estamos hablando que es una empresa vamos a decir que ya no es un banco sino que se trata de una empresa cuyos resultados son muy buenos sus fundamentales siguen creciendo además se ha deshecho de un negocio muy bien pagado como en la línea directa lo ha deshecho en la parte alta y fijaros ahora cómo ha caído en línea directa hacia mínimos y cada vez está tocando mínimos consecutivamente lo cual quiere decir que han hecho un negocio redondo y aún encima han aumentado su capacidad de solvencia quiere decir que en términos comparables con una empresa tiene poca deuda comparado con lo que tiene en caja por hacer una comparación que ya sé que es un poco de chiste pero es que es así estamos hablando de una empresa que genera muchísimos fundamentales estamos hablando de una empresa solamente ya de hecho comentábamos hace más de un año que si yo tuviese que invertir en un banco lo haría en bank inter simplemente por las palabras que llegan desde europa donde bank inter los intúan como el mejor el más solamente y el mejor banco de españa y eso no es poco dicho desde europa pero ya sabe mi opinión a mí los bancos no me gusta mucho y muchas cosas tienen que ver con esto no le dan una buena noticia le dan muy buenos fundamentales pero te cae un 5% un día y es de los que más caen bueno pues ya veremos cómo termina todo esto pero la verdad es que el castigo está siendo bastante bastante grande de hecho si sigue así por este camino podríamos ver el 25 por ciento del canal alcista por donde pasa la media de 200 sesiones estamos hablando 5 euros 75 5 euros 65 vamos a darle ese margen en esta zona de aquí y por qué no tocar la parte baja del canal alcista ya lo hemos dicho muchas veces cuando el sabadell supera la parte del canal bajista en pocas semanas vemos el fondo y como bank inter acompaña sabadell bueno pues vamos a ver lo que sude las próximas semanas porque se puede poner en precios muy muy buenos reitero mi consejo de acercarse a los 7 euros 20 7 euros 50 como precio tope de salida es un precio muy bueno para bank inter ya empezamos a hablar de cosas muy serias donde el banco podría ponerse bastante caro pero cualquier compra por debajo del 25 por ciento del canal alcista es compra segura con tu dinero muy bien protegido con esto blog por debajo del canal por si hay alguna sorpresa aunque es difícil verla a salir a veces se sale por la parte inferior aunque sea momentáneamente así que hay que tener mucho cuidado vamos con un logista compañía distribución integral logista bueno pues el problema de logista que se ha incorporado al ibex y incorporarse al ibex estadísticamente no es bueno estamos hablando de cada 11 por lo que dice las estadísticas de cada 11 empresas que entran en el ibex 35 en un año en un año 9 van a cotizar muy por debajo del precio de entrada y aquí se suman dos cositas primero la estadística pues no le da no le da la razón a logista y el problema es que ha entrado a precios caros logista es una empresa maravillosa muy buena pero que está cotizando muy elevado fijaros este es el gráfico que traíamos hace ya más de un año donde pues nos situamos estos topes estos máximos aquí tengamos el fibonacci y demás bueno esto lo hemos utilizado por otro tipo de cálculos donde hablábamos del volumen y veíamos como había unas correcciones que le llevan al 50% al 38 2 donde hablábamos de compra segura porque es una muy buena empresa con los fundamentales estupendos y de aquí directamente directamente se va a romper máximos después de tres toques algo muy significativo consigue romper máximos acompañado un poquito de volumen y donde separan el 138 2 un porcentaje que si me seguís en mi canal lo habréis escuchado muchísimas veces y no me canso de decirlo una vez que una empresa rompe el 100% de la subida anterior tiene una probabilidad altísima muy alta y repito una vez más probabilidades no certezas ir a buscar el 138 2 de hecho lo tocó un solo día que fue aquí el 18 de agosto del año 22 lo tocó momentáneamente y otra vez para abajo pero después de hacer una corrección del 100% desde la rotura fijaron lo que ha pasado ha empezado a subir a subir a subir ya ni siquiera hace paradas en el 138 2 ni siquiera en el 161 8 esto es espectacular que no para el 161 8 es increíble y de aquí se va al 100% de la subida anterior es decir un 200% acumulado eso es una auténtica salvajada y cuando no la meten en el ibex cuando estamos en este punto cuando estamos en este punto y eso es muy muy peligroso porque nos la están vendiendo cara porque no está barata hay que decirlo muy buena empresa muy buenos fundamentales muy bien gestionada pero barata no está no está barata y entra en el ibex a estos precios hay que tener mucho mucho cuidado de acuerdo todavía es pronto para hablar de un retroceso de fibonacci porque aquí no hay ningún tipo de retroceso pero no es un buen momento para incorporarse a logista ni muchísimo menos está muy muy cara y me encanta la empresa pero está muy muy cara vamos a ver qué resultados presentan a finales 2022 pero los resultados de el año 2022 y lo que presenta en el primer trimestre del 2023 porque sea muy significativo para poder decir adelante con largos en logista porque está barata pero a día de hoy barata no está en c bueno pues en c puesto el gráfico a largo plazo para intentar siempre a los nuevos del canal darle la perspectiva y el gráfico siempre que ponerlo lo más grande posible y si puede ser el lineal ya sé que el logarítmico lo que os aconseja a los profesionales hay que poner el logarítmico para no perder la perspectiva y está muy bien para empezar a tirar líneas vale pero cuando tú quieres ver la perspectiva de dónde está y dónde ha estado lo mejor es en escala lineal y como vemos bueno pues lo que está ahora en c pues no tiene nada que ver de lo que lo que pasó en el 2018 verdad con lo cual hay que tener muchísimo cuidado y tener esa perspectiva de que en c aunque ahora mismo podría estar cara entre comillas ha estado muchísimo más cara en el pasado y aunque haya gente que piense que en c ha estado está barata ahora mismo también hay que ser pues consecuente con las zonas y decir no es que en c ha estado mucho más barata en el pasado con lo cual ahora estamos en tierra de nadie y hay que tener mucho cuidado una vez visto esta situación lo que tenemos que hacer ahora es controlar lo que le está pasando al técnico y como vemos presentaba una triangulación simétrica con unas proyecciones de caída o de subida porque en ese momento no sabíamos si va a romper por la parte superior inferior y con la mala suerte que rompió por la parte inferior con lo cual le da precios inferiores a los 2 euros con 10 aproximadamente y bueno pues a mí me parecen unos precios muy bajos pero es que históricamente ya los ha tocado en varias circunstancias no tiene que ver con la pandemia posterior a la recuperación justo después de la pandemia luego pierde el 100% de la subida donde todo el mundo subía y algunos se quedaron en esta zona como acs por ejemplo o cualquier otro banco donde tenían proyecciones alcistas y siguen esos canales bueno pues en c pierde el 100% prácticamente el 100% de la subida anterior ahora ha hecho otra pequeña subida con lo cual tenemos mínimos decrecientes y 2 euros con 10 no es ninguna locura y puede ser que tener mucho cuidado bueno que está haciendo ahora en el corto corto plazo pues fijaros después de hacer un throwback que un pullback perdón pierde la triangulación la nuestra proyección se aleja muchísimo de la media de 20 sesiones y por lo tanto el precio tiene que retroceder separa prácticamente la media de 200 sesiones termina hacer el pullback a la triangulación bueno y ahora pues que estamos viendo aquí estamos viendo que el precio está oscilando entre las medias y eso es muy peligroso cuando las medias se estrechan y el precio empieza a oscilar desde la parte de arriba a la de abajo arriba abajo entre las medias eso no está indicando que se prepara un movimiento lo que no nos está indicando es hacia dónde puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo lógicamente ya veis vosotros qué conocimiento tengo que puede ser hacia arriba puede ser hacia abajo eso es muy fácil decir lo que se dio que se prepara un movimiento si tenemos una proyección que apunta hacia los 2 euros 10 y no se ha cumplido tenemos un pullback hacia esta triangulación simétrica que ya sabéis que yo me enamoro de las triangulaciones simétricas porque son extremadamente fiables muy muy fiables aunque también es una probabilidad y puede suceder o puede que no bueno pues yo tendría con ese muchísimo muchísimo cuidado porque además por fundamentales no es mala empresa pero está pendiente de varios juicios que hay que tener siempre presente y con esto quiero decir que con el ce yo la pondría en vigilancia porque comprarla 2 euros 10 es un muy buen precio para medio y largo plazo muy buen precio y ahora mismo pues está en una zona muy muy peligrosa como para jugársela con una entrada si entras y aciertas el problema es que te puedes llevar una sorpresa a futuro y es que cuando salgas y quieras volver a entrar a repetir la jugada te pase lo contrario con lo cual en estas circunstancias yo siempre aconsejaré comprar a lo más barato posible y mantenerla en cartera durante el tiempo que sea necesario hasta por lo menos por lo menos llevarte un 75 por ciento que eso es lo que nos dice la estadística si haces ese tipo de inversión así que cuidar y el que los bueno pues es una situación muy parecida a la de ence tenemos un gráfico parecido parecido donde ha estado más cara también ha estado más barata y ahora pues está bastante más cara que la situación de ence también tiene unos fundamentales aceptables y con lo tanto hay que tener mucho cuidado le pasa lo mismo que ence no es el momento de estar en el cross quiere decir estar no entrar en el cross y estar desde hace ya tiempo estupendo y maravilloso pero si ahora estás pensando en entrar en el cross bueno porque ahora en este momento no es la mejor situación porque a pesar de tener en media temporalidad en medio plazo una proyección bastante buena está bonito el gráfico vemos que ya no se para la media de 20 sesiones porque pararse la de 20 sesiones significa que eres un pepino de empresa que ya hemos visto en algunos casos por ejemplo del martes donde veíamos varias empresas que se paraban en el 20 porque la media de 20 sesiones aquí se para en la media de 50 sesiones lo cual quiere decir que bueno pues estás en la media como empresa pero fijaros está muy cerquita de tocar los máximos anteriores que ya los ha tocado en dos ocasiones y ha corregido posteriormente hay que tener mucho cuidado con eso porque podríamos entrar ahora pensando que va a romper estos máximos en 3 euros 85 3 euros 86 aproximadamente y llevarnos una sorpresa muy desagradable hay que tener siempre cuidado con eso si estuviese cerca de la media de 50 y de la media de 50 sesiones no del 50 por ciento de fibonacci o del 38 2 yo sería el primero que os aconsejaría tener mucho cuidado con el cross pero yo creo que es momento de hacer una entrada o intentar una entrada pero no está ahí están muy cerca de máximos con lo cual entrar ahora en el cross es jugártela mucho de la juegas y mucho hay que tener mucho mucho cuidado en este caso y tal y como está ahora yo sólo entraría si superase el máximo anterior y con mucho mucho cuidado porque si supera pero luego cierra por debajo el peligro está asegurado si en este momento toca y se va a un 50 por ciento de f1 h o un 38 2 momento de comprar y seguir con la misma jugada seguir con la misma jugada ellos están jugando a esta jugada que es bajarla subirla bajarla subirla vamos a aprovechar esa situación ya sé que estamos hablando de un gráfico os pongo situación estamos hablando un gráfico que viene desde el 2021 estamos hablando todo el 2021 todo el 2022 y parte del 23 así que es mejor aprovechar en estas circunstancias de aquí y vender en este momento de aquí siempre es mejor hacer ese juego seguir el juego a ellos quieren esa situación pues nosotros nos vamos a aprovechar porque digo esto porque muchas veces que he traído indra en 71 70 7 euros 50 en esa zona y bueno pues sin ya no parecía gran empresa bueno pues ahora que se ha superado los 11 euros bueno pues ahora es cuando la gente se empieza a incorporar a indra pues no fallo era mejor entre en 750 y empezar a pensarse salir en torno a los 11 euros bueno pues la gente suele hacer al revés no aprovechar los de las situaciones tenemos aquí un gráfico claro de la situación no pues vamos a aprovecharlo pero de otra forma no vamos a suicidarnos metiéndonos aquí a estos precios que no tienen bueno pues un recorrido muy pobre estamos hablando de entrar intentar entrar a 3 euros 50 para salirnos a 3 euros 85 estamos hablando un 10 por ciento que menos los costes y demás se te quedan un 8 corriendo muchísimo riesgo este me caso vamos a esperar con el caso le pasa un poquito como hace ese hace ese yo juraría en su momento y perdí la apuesta con un suscriptor en el que le faltaba una corrección mínima hasta el 50 por ciento y no llegó porque porque a veces el técnico pues no acierta estamos hablando de probabilidades de situaciones más probables y en este caso hace ese pues eran bastante más probable tocar el 50 por ciento que no recuperar hasta el 61 por ciento y seguir para arriba y sin embargo en ese pago de 4.900 millones con la venta de 4.900 millones de euros pues mejoró muchísimo su situación financiera y estamos hablando de una empresa que se ha quitado directamente la deuda vale no está hablando de la deuda bruta ha pasado a tener una deuda neta negativa eso significa que tiene más dinero que lo que debe con lo cual cambia bastante la situación de la empresa y fijaros después de tontear hace una especie aquí modo de triangulación que yo no me atrevo a dibujarla una especie de triangulación simétrica rompe con la parte superior rompe máximos pullback throwback perdón que me estoy confundiendo throwback y ahora todo apunta a ir a buscar el 138 2 como algo bastante probable y estamos hablando de los tres euros pero de los 30 euros con 90 aproximadamente y lo que hablábamos antes no es la misma empresa pero en el vídeo del martero podéis ver como el gráfico ya estamos hablando de ir tocando la media mente sesiones y prácticamente ir subiendo con ella aunque aquí hay un toquecito al final a media 50 a media 50 sesiones con lo cual estamos hablando de mucho muchísima fuerza y mucho interés además ya tiene un dividendo que es un dividendo vamos a ponerlo generoso de 0,38 9 neto que pagará el 20 de este mes mañana ya está descontado del gráfico vamos a descontar el gráfico posteriormente con lo cual estamos hablando de una situación de una empresa que va viento en popa así que con acs tener paciencia y arcelormittal una sorpresa increíble para mí desde mi punto de vista porque después de estar acumulando pero distribuyendo en la zona del 38 es bastante lógico y muy improbable que haya hecho esto es decir una bajada hasta el 50% de fibonacci sin prácticamente para el 38 2 y después de aquí remonta supera los máximos anteriores e intenta volver otra vez a la zona de los 30 euros algo bastante lógico algo bastante lógico y más con la que se nos viene encima de hecho es de las que corrige un 3% junto con fluida por ejemplo y esto es muy peligroso muy muy peligroso para mí con la situación que se nos viene encima que ahora vamos a ver una noticia donde ahora precisamente esta situación que se nos podría venir que es bastante probable que aparezca bueno pues invertir en acero hormitarla estos precios es para mí desde el punto de vista de un suicidio un suicidio porque podríamos verla como justo antes de la pandemia estábamos hablando de esta zona de aquí estamos hablando de unos precios desde los 13 12 incluso 11 euros hasta la zona de los 15 y medio 17 euros que llegó a tocar con lo cual esta zona aquí me parece muchísimo más lógico por la situación macroeconómica que estamos viviendo que vamos a vivir seguramente y está muy cerquita muy un poquito por debajo del 61 61,8 por ciento de cuna chi en retroceso con lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta esto de aquí es un poco anómalo y hay que ver por qué ocurre y por qué digo esto bueno porque sea una noticia en cinco días jornada de fuertes caídas el ibex pierde un 2% y los 8 mil 800 puntos hablan también sobre los resultados que ha tenido el banco banco interno y bueno pero hoy tocan caída la bolsa europea opta por replegar velas después de que wall street cerrara con fuertes descensos ante un renovado temor a la recesión y las pérdidas se agravan tras las palabras de la presidenta del banco central europeo cristina lagar en davos lo que comentábamos antes donde ha dicho que mantendrá rumbo por la inflación de la zona euro sigue siendo demasiado alta el ibex 35 cede un 2% y cotiza por debajo de los 8 mil 800 puntos alejándose de los nueve mil puntos que rozó durante la jornada de ayer en españa hoy ha comenzado oficialmente la temporada de presentación de resultados bueno pues esto es lo de banquín terno y tratan los analistas de renta 4 explican que en el mercado estaría empezando a percibir como malas noticias la desaceleración económica y no como buenas noticias al entender que podría influir en el ritmo de alzas de tipo de interés que están aplicando a los principales bancos centrales del mundo esto es yo creo que es un poquito cachondeo con los lectores porque esto lo llevamos diciendo aquí ni se sabe decir lo que se nos viene encima es muy fuerte nadie es esa no juicio piensa que la unión europea o américa de eeuu sube los tipos de interés 0 75 puntos 75 puntos básicos una y otra vez y te están diciendo esto va para arriba la inflación no se estanca porque una buena noticia sería que la inflación marcase cero crecimiento y empezase a bajar y no lo ha hecho ha seguido creciendo si ha crecido menos pero ha seguido creciendo y eso es un engaño porque eso quiere decir que las medidas que estás tomando sirven más bien poquito y por lo tanto hay que tomar las igual de duras o más que antes pero eso cuando decíamos no es que el banco central europeo posiblemente seguir haciendo dos subidas de 0,5 puntos y yo decía es que es un poco cachondeo no es un poco cachondeo o sea que te suban 0 5 al menos dos veces como mínimo eso no es una buena noticia no lo podemos tomar como una buena noticia porque al final vamos a parar la economía y nos vamos a venir abajo de una vez por todas durante una crisis que como ya sabéis españa es de los primeros que entran en ese tipo de crisis y de los últimos que sale con lo cual es una muy mala noticia bueno pues ahora los de renta 4 explican que eso sí parece ser que el mercado se está dando cuenta que son malas noticias joe pues vale pues muchas gracias hoy lagar en un coloquio en la última jornada del foro económico de davos ha advertido acerca de inflación de la región del euro que sigue estando demasiado alta pese al descenso experimentado en los últimos meses no descenso no descenso no menos crecimiento de precios cuidado no lo mismo aunque los datos prácticamente permiten descartar una recesión que ya os digo yo cuando lo dicen así apretaros el cinturón ha incidido en que el organismo que preside mantiene su mandato de situarla al 2 por ciento ojo estamos al 9 con 2 y la quieren bajar al 2 por ciento si con subiéndolo unas cuantas veces 75 puntos básicos no han conseguido bajar sino ralentizar la imaginaros para situarla en el 2 por ciento tomando todas las medidas y por eso ya hemos subido los tipos 250 puntos básicos y mantendremos en el rumbo advertido así bueno pues esto es un desastre no pone aquí por otro lado las actas del banco central europeo constante que se acordó en diciembre subió los tipos de interés en medio punto porcentual hasta 2,5 por ciento con el compromiso de enfatizar que está dispuesta a subirlos más significativamente a un ritmo sostenido de hecho un gran número de miembros expresó inicialmente una preferencia por aumentar los tipos de interés del banco central europeo en 75 puntos básicos que es lo que estamos hablando que si subiendo los 35 puntos básicos no somos capaces de pararla subiendo los 5 a 50 puntos básicos va a ser muy difícil así que apretados porque va a venir un par de subidas más al menos de 75 puntos casi seguro y bueno por último tenemos y en este viaje no me quiero extender mucho más donde veíamos bueno decíamos en para ponernos en contexto un rebote muy importante desde la parte superior al entró back a la parte superior del canal bajista con una rotura directa de la resistencia de 1 euro 50 donde poníamos en situación tenemos un gap que va desde 1 euro 88 hasta aproximadamente 1 euro 74 5 aproximadamente vale ese gap es un gap antiguo estamos hablando de esta zona de aquí donde nos podemos situar vayas con los cartelitos venga que lo quito este gap fue del 23 de febrero del 2022 estamos hablando de un gap de casi un año de antigüedad bien ese gap iba a funcionar como dos resistencias aunque la gente no lo quiere entender o no me resistencia y también como soporte hay que tenerlo siempre en cuenta tanto la parte baja de este canal perdón este canal de este gap fijaros como se paró este día aquí el 12 de enero se paró justo ahí y os decía uff era mejor haber cerrado por encima dentro de ese gap porque eso ya te da pie a otras subidas pero bueno me llevo a la contraria cerro por debajo y al día siguiente pues dormía en la parte interior con lo cual es muy buena noticia ahora corregido porque el ibex está como está pero fijaros vamos directamente al 1 euro 88 ojalá los toque ahí se pare y luego continúe porque por encima de esto la siguiente resistencia importante va a ser esta zona aquí estamos hablando desde la zona de los 2 euros 10 hasta los 2 euros 12 aproximadamente 2 euros 13 2 euros ya me entendéis todos otros 12 y medio siempre queda una franja no un precio clavado con lo cual superar 1 euro 88 nos llevaría prácticamente después de un drawback a este gap a esos 2 euros con 12 2 euros 10 2 euros 13 con lo cual son muy buenas noticias pareja g y todo tiene que continuar así esperemos que el volumen bueno pues siga como está viendo ahora un pequeño incremento siga hacia arriba porque eso sería indicación que quiere intentar los 2 euros 12 pero lo dicho estamos muy cerquita de una resistencia importante hay mucha gente que compró ese día a 1 euro 88 o por encima y que amenazó 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 no a mí no me sale que se despertó al día siguiente son los nervios de la grabación se levantó al día siguiente con una caída que provocó este gap tan tremendo y por lo tanto de son de esas personas que están intentando salir como sea de ahí por lo tanto ahí tenemos una zona que puede ser de fuerte resistencia pero si todo sigue igual estoy casi seguro que después de hacer un pequeño retroceso podría intentar superarlo para ir a buscar los 2 euros con 12 y ya sabéis mi opinión todo depende de los fundamentales de las buenas noticias y del ritmo de negocio todavía nos queda un poco para saber cómo ha ido el 2022 pero esperemos y crucemos los dedos para que hayan sido buenas bueno pues hasta aquí el día de hoy espero que te os haya gustado había muchísimo comentar porque el IBEX estaba bastante bastante peligroso no me gusta nada este retroceso y pérdida los 8.800 puntos porque se indicaría que podría irse a la parte baja del canal bajista que está bastante abajo así que nada si te ha gustado este tipo de vídeos ya sabes la forma la mejor forma de agradecerlo al canal es dándole un like y compartir vuestras redes sociales un saludo a todos y pasar buena tarde chao